FALTA MUY POCO PARA VOLVER A ENCONTRARNOS, A ABRAZARNOS, A COMPARTIR. DURANTE ESTE TIEMPO SEGUIMOS TRABAJANDO PARA ESPERARTE, COMO AYER, COMO SIEMPRE, ACONDICIONANDO ESPACIOS PÚBLICOS, CALLES Y PLAZAS, PORQUE YA SABES LO QUE SOMOS. UN OASIS PARA VOLVER UNA Y MIL VECES, UN DESTINO SEGURO, DE SOL Y PLAYA, DE SIERRA, DE VID Y OLIVOS, CAPITAL DEL DEPORTE. CULTURA Y ENTRETEENMIENTO PARA TODOS, DE MOVIDA NOCTURNA Y EVENTOS, UN DESTINO DIVERSO Y AMIGABLE. CIUDAD UNIVERSITARIA. UN LUGAR IDEAL PARA INVERTIR Y TAMBIÉN PARA VIVIR TODO EL AÑO. POR ESO, GENERAMOS LAS CONDICIONES PARA ELLO. MUY PRONTO, LA PUESTA EN MARCHA DE 3 ZONAS FRANCAS, PERMITIRÁ TRABAJO PARA LOS MÁS JÓVENES, EN LAS ÁREAS DE SERVICIOS, TECNOLOGÍA O AUDIOVISUAL. PORQUE NO SOLO QUEREMOS QUE VUELVAS, QUEREMOS QUE TE QUEDES CON NOSOTROS. PORQUE SOMOS TIERRA DE ENCUENTROS. NOS HICISTE FALTA. QUE BUENO VOLVER A VERNOS. ACÁ TE CUIDAMOS. ACÁ TE ESPERAMOS. PUNTA DEL ESTE. EL LUGAR QUE ELEGIMOS. INTENDENCIA DE MALDONADO. CONSTRUYENDO FUTURO. EL LUGAR. CONSTRUYENDO FUTURO. Gracias.